La gente es muy buena, es solidaria. El mejor potencial que tiene nuestra comunidad es su gente. La gente es muy buena, es solidaria. La gente es muy buena, es solidaria. La gente es muy buena, es solidaria. Nos encontramos en el corazón del Valle del Bermejo, en la provincia de La Rioja. Hoy en la localidad cabecera del Departamento General La Madrid. Estamos hablando de Villa Castelli. Esta bella ciudad se encuentra en el kilómetro 154 de la ruta nacional número 76 a orillas del río El Bermejo. Villa Castelli está a 310 kilómetros de nuestra capital provincial. ¿Cómo le va, don Lito? Estamos acá en Villa Castelli y Bella Vista, puede ser que se llama? Sí, sí, pertenece a Bella Vista y la parte céntrica de este departamento. ¿Cómo está usted, Lito? Vivía acá, estamos luchando en la parte de la plantación vitivinícola. Lito, ¿desde cuándo está viviendo usted acá? Porque yo tengo entendido que no vivía acá en Villa Castelli. Y hace como 7 años, 5 años, lo que volvió otra vez ya de definitivo casi. ¿Con la familia? ¿Se vino solo? No, solo la familia han quedado en Chilecito para... ellos están trabajando ahí, hacen otro tipo de actividad. ¿Cuántos hijos tiene, Lito? Cuatro, cuatro. Y ellos hacen otro tipo de trabajo, no quieren el agricultor, no quieren... Claro, no quieren saber nada. No, 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 no. Uno trabaja en una fábrica, otra de jardinera, de docente, de jardín infantil, están en otro tipo de... Don Lito, y cuéntenos qué lo hizo tomar esta decisión de venir y quedarse. Porque me gusta, me gusta la cultura de la agricultura. Y encima que uno también tiene unos pesitos como para poder seguir subsistiendo o para mejorar algo. Hay que pensar que ya estamos, vamos a entrar un poco en envejecimiento y desde ahí hay que tener para mantenerse. Para subsistir. Claro, para subsistir, sí. Cuénteme cuántas hectáreas tiene. Tres hectáreas tengo, sí, tres hectáreas de uva para vinificar y para consumo de mesa, para exportar. Y voy cambiando de varietal y... Eso le iba a preguntar. Voy cambiando de varietal e injertando. Y bueno, y ponense al actual que está pasando la situación, porque hoy las uvas convencionales ya no tienen salida. Y si es para exportar hay que cambiar, porque hoy la gente son más diabéticos, no es que... Ah. Entonces hay que cambiar de una uva que es para... sin semillas y tiene poca azúcar. Ajá. Sí, sí, tiene poca azúcar. La superior, la suprema, la flea y todo eso. Bien, ¿y eso cómo funciona? ¿Está funcionando bien? Sí, hoy actualmente el gobierno de la provincia, hay una zapén y él lo ha comprado. En la cooperativa anterior, ahí sí que es una... bueno, es cooperativa, hay quien es como socio y bueno. Claro. Y usted viste que hoy las medias no andan en los pies de uno. Claro, era mucho, era mucho. Sí, mucho ítem de descuento, todo eso y eso para un finca de 25 hectáreas para arriba, pero uno es pequeño, minifundio, no da los... no cubre los gastos. Lito, cuando se vino a vivir acá, tenía nada más que su casa, se tenía que hacer de sus herramientas, de sus medios de movilidad. Sí, cada dos años compraba una cosa, cada dos años una cosa, así que la gente por ahí me decía, para qué compren si no dura 100 años. Y bueno, y yo le digo... Acá estamos todavía. Sí, porque para flet tenía que pagar el flet, me compré el camión, tenía que pagar las aradas de cosas, me compré el tractor y así, fui comprando la herramienta y... Hasta que se hizo usted de su propia finca. Sí, su propia herramienta, sí, sí. Si en caso uno llega a ver una cooperativa de las bodegas que compra, yo voy a tratar del Instituto de Vitivinicultura sacar una autorización, porque dan para vinos artesanales, para 12 mil litros, y de ahí hacer arrope que le dicen mostro concentrado. Y eso lo puedo llevar pidiendo la matrícula por el Instituto, controlado a través de ellos, de los enólogos. Bien. Y de ahí para salir a vender, y también si no me compran en las bodegas, para vinificar los mercados, al consumo, a las ferias, a ir al consumo de los supermercados, a la mesa. ¿Y el gobierno está ayudando en esto, Lito? Sí, había unos años atrás que hubo una ayuda, pero de madera muy poco, casi no, no, no. Y tampoco mucha gente, no hay mucha cantidad de parrares, son muy pocos. La gente grande, la que fallecieron, bueno, se fueron, y las generaciones nuevas están abandonadas, sí, casi no, muy pocos. Claro. Lito, ¿y usted está solo? ¿No tiene empleado, gente que lo ayude? No, 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 solo, solo, solo. ¿Solo? ¿Trabaja en su...? Sí, sí, solo trabaja. ¿Cuántas hectáreas me dijo que tiene? Tres hectáreas. Sí, tres hectáreas. Si es el cálculo, un operario, un obrero rural, es para tres hectáreas. Para tres hectáreas. Es lo mismo que un oficial de albañil de construcción, un ayudante para tres oficiales para mantener, bueno, es un cálculo, una por porción. Más o menos, bien. Sí, 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 esto también es el cálculo. ¿Y cómo es el día, Lito? ¿Cómo es tu día? ¿Un día de trabajo normal? Yo a la mañana me levanto 6, 7 de la mañana a las 5 y bueno, tomo unos mates, miro un poco el noticiero y bueno, está lindo el día y me pongo, me hago mi tareita, hago esto, más tarde hago este otro y voy así. Y si está medio frío, bueno, hago otra actividad que para calentar el cuerpo y sí, todos los días estoy bien, me entretengo. Sí, una vez que uno empieza ya entra en calor, ya no siente, no siente el frío de este lugar. Acá no necesito gimnasio, acá hay muchos que me pagan el gimnasio ni nada acá. ¿Nada? No, 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 acá aquí está lo mejor, gimnasio y la vida sana. El cuerpo está en actividad, los músculos, todo. Si no, nos venimos al bajo. En la época de la colonia era un paso obligado desde y hacia Chile. ¿Por qué? Porque en esta zona se realizaba el engorde de ganado para luego pasarlo a Arreo, en pie, hacia el país vecino. A su vez, desde Chile entraban las mercaderías que iban al puerto profundo de Copiapó y Caldera. Todo el año era un movimiento permanente con un trasfondo sociocultural muy importante. Bueno, muy buenas tardes ya, Susana, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Quería contarles que estamos acá a cuadras de la Ruta Nacional 76 en la casa de Susana Cerezo, productora de estas maravillas y delicias que ven acá. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a visitarnos tan lejos. Muy agradecida y, bueno, poderles mostrar todo lo que nosotros realizamos acá en el oeste de La Rioja, en Villa Castelli. Susana, contanos cómo no íbamos a venir al interior de nuestra provincia y encima que nos contaron de tus productos que son exquisitos. No podíamos dejar de venir a visitarte, por supuesto. Susana, contanos, bueno, vos naciste acá. Creo que me dijiste que eras de un poquitito, unos kilómetros más allá. Yo soy de Vinchina, quedan 32 kilómetros de acá del departamento de Villa Castelli. Bueno, me conocí con mi pareja y, bueno, nos venimos a vivir acá. Mi esposo es de acá, de Villa Castelli. Y, bueno, empezamos a, después de un año que se hemos juntado, pensamos en producir algo. Al no haber trabajo, teníamos que hacer algún proyecto. Y, bueno, y el proyecto que empezamos es comprando animales, caprinos, para poder hacer un tambo caprino. Ah, bien, o sea, al poquito de que estuvieron juntos, obviamente había que pensar, como vos decís, cómo mantenerse, cómo subsistir, cómo vivir. Y se les ocurrió. ¿Por qué eso? Porque a mi esposo le gustan mucho los animales. Yo ya estaba trabajando con animales. Y, bueno, yo también vengo de una familia artesana. Y también producían lo que, todo lo que es la materia prima, porque ellos tenían vaca. Entonces, también hacían queso. Y como yo ya sabía hacer queso de vaca, y no era mucha la diferencia, casi lo mismo, podía hacer queso de cabra. Queso de cabra, qué exquisito. Sí, así que, bueno, empezamos a producir con pocos animales, compramos. Empezamos con unos 20, 30 animales y a elaborar el queso, pero sacábamos la leche a mano. Se levantábamos a las 6 de la mañana, íbamos al corral, sacábamos la leche y de ahí venía a hacer la elaboración del queso. ¿Y cuánto te demora? Y me demoraba mucho tiempo, toda la mañana me tomaba de las 6 hasta las 12 del mediodía para elaborarlo. Me empecé a capacitar, empecé a pastorizar la leche y, gracias a la ley Caprina, también consiguié una máquina, que era para hacer el dulce de leche, para pastorizar la leche. Y ya los tiempos eran menos lo que ocupaba. Claro, ya todo lo hace una máquina. Sí, todo lo que hacía. Toda una mañana, de las 6 hasta las 12 del mediodía, yo lo hacía en menos tiempo. Por ejemplo, también con el tambo, que también el gobierno me ayudó, compramos el tambo Caprina. Y el tambo ya, por ejemplo, a todos los animales, en una hora ya estaba el ordeño listo. Estaba la leche, la producción lista. Venía a casa, ponía la máquina para pastorizar la leche. Otra hora más y en dos horas terminaba mi trabajo, tipo 9 de la mañana y estaba desocupada. Ah, perfecto. ¿Susana, tienen hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo una nena de 17 años y un varón de 13 años. Y también ellos los acompañan, los ayudan en el trabajo, hacen todo lo que nosotros hacemos y ellos también lo hacen. Susana, el trabajo que ustedes hacían en un principio en el tambo, ¿lo hacían ustedes dos solos o tenían gente que los ayudaba? Sí, siempre los ayudó, son los padres de mi esposo, doña Romana y don Horacio, y después los hermanos también. Siempre ellos colaboraron, los ayudaron, siempre en familia. Susana, bueno, una vez que estuvieron, se dedicaron a lo que es el tambo caprino, como me dijiste. Empezaron a conseguir la maquinaria para que el trabajo sea menos pesado. Y esto, ¿cómo surgió la producción de estos dulces y de estas delicias que vemos acá? Y bueno, cuando yo recibí la máquina, cuando fui a la capital de La Rioja, al curso de la Ecaprina Nación, me dicen que elija alguna de las máquinas para que me ayude con el tema del tambo. Y la traían por primera vez a mostrar la máquina, que era para hacer dulce de leche, decían ellos. Y me gustó esa, porque yo pensé que era para dos cosas. En ese momento, para pastoralizar la leche y para poder hacer dulce de leche. Bueno, la traje, digo, hoy voy a probar, después de una semana había fruta, digo, voy a probar el dulce de membrillo. E hice 40 kilos en 40 minutos, más o menos, póngale una hora, hasta que lo envasé todo. Salió hermoso y digo, yo voy a empezar a agregar más frutas. Más. Y empecé a hacer durazno, dulce de durazno, bueno, todo tipo de dulce lo hago en la máquina. ¿Y son frutales que tienen ustedes? Sí, son frutales que tenemos nosotros y también hay productores que tienen las mismas frutas. Y nosotros también nos compramos las frutas de los productores. Ah, se ayudan entre ustedes. Sí, 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 los ayudamos. Cuando falta materia prima o, me decías, manzana. Por ahí no tenés. Sí, sí, vamos a comprar en comercio, porque no tenemos frutas acá de manzana. Ah, bien. Es el durazno el que se da. El durazno tenemos acá, durazno, membrillo, granada, eso sí tenemos acá. Después tomate, también hacemos dulce de tomate, tomate envasado. También la granada sí tenemos acá, hacemos dulce de granada. Y la nuez no, ya no tenemos, pero les vamos a buscar de ahí cuñas. De acá de un poco kilómetro también. Bien. Y después lo que también realizamos acá es la cayota también, dulce de cayota. Ah, claro. Sí, sí, la plantación de cayota sí se da acá. Bueno, el postre que presentamos hoy, una ensalada de fruta con quinoa. En Villa Castelli aprovechamos para traer una quinoa blanca y una quinoa negra, ya previamente marcadas. La quinoa, aparte de comer en comidas saladas, en postres, también se pueden presentar. Es muy rica en vitaminas, en minerales y es considerada un superfood. Cortamos una manzana, un pomelo y un limón en cubos, de uno por uno. Con la otra mitad del pomelo y del limón, sacamos su jugo, lo agregamos a la ensalada de fruta, para así agregarle los pelones que ya teníamos previamente cocidos en una compota. Armamos la ensalada de fruta, pusimos una capa de ensalada de fruta, una cucharada de quinoa blanca, otra capa de ensalada de fruta, una cucharada de quinoa negra. Pusimos un poco más de ensalada de fruta y terminamos con ajope de chañal. Esa maquinaria que tenés ahí, ¿es la famosa de la que estuvimos hablando, Susana? Esa es la máquina que estuvimos hablando. Esta es una máquina que hace el proceso de pasteurización de la leche. Y acá donde se hace el dulce también. Claro, es lo que te ahorra el tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a sacar un poquito de leche. Un poquito nada más, que es para poner el yogur. ¿El yogur es el firme o tiene que ser líquido? Cuando nosotros pasteurizamos la leche a 68 grados, nosotros matamos todas las bacterias buenas y las malas. Y con el yogur vamos a recuperar algunas de las bacterias buenas. Y es para que el queso dure más tiempo. Ah, perfecto. Entonces ponemos yogur. Yo por ejemplo tengo ahí 6 litros de leche. El yogur puede ser de 125 gramos. Acá esto deshacemos, miren. Acá tengo un vasito con agua. Y voy a poner 4 tapitas de suero. Bien. Que puede ser 20 centímetros o 15 centímetros de suero. Sí. ¿Agua natural me dijiste, Susana? Sí, agua natural. Agua natural. Esto mezclamos. Y entonces decimos acá. Y ahora vamos a poner el... Ah, es muy poquito lo que le echas. Sí, muy poquito. Si un vaso no se coagula, le agregamos un poquito más. Bien. No mucho, un poquito más. Ahí. Esperamos un segundito. Ya tenemos lista la cuajada, que llamamos la coagulación. Cuando ya se despega de las paredes de las ollas. Ahora vamos a cortar en cubos de 3 centímetros. De 3 centímetros para hacer el queso. Una vez que cortamos, vamos a introducir las manos para ir apretando la cuajada para formar una masita. Esa masita, le vamos a poner la sal, le vamos a agregar y la vamos a prensar para poder hacer el queso. Acá va saliendo todo el suero, todos los restantes. Y va a quedar la materia prima. Bueno, acá ya tenemos lista. Le formamos una masita, un bollito. Vamos a sacar el bollito, le vamos acá. Vamos a abrir y vamos a colocar la sal. Vamos a ponerle dos cucharaditas de sal. La sal lo sazona. Esto lo deshacemos. Mezclamos bien. Vamos a mezclar bien. Ahí le podemos poner el condimento. Si queremos hacerlo saborizado a pimentón, a orégano, a pimienta. Siempre a la pimienta les aconsejo que pongan pimienta en grano. Hacemos bollitos. Apretamos, sacamos el suero. Ahí está. Y ahora vamos a llevar a la prensa. Acá ponemos el liencito. Apretamos así con el lienzo. Siempre tratamos de que salga todo el suerito. Y acá tengo para poder, que introduce acá justo la maderita para poder prensar bien. Vamos a prensar. Prensamos bien que salga el suero. Se lo deja más o menos una hora para que baje todo el suero. Y ahora vamos a desprensar. Todo. Sacamos el lienzo. Ahí estaría listo el queso. Hay que recordar que el queso se lo deja estacionar 30 días. Para que eso se le hace una cascarita. También se lo puede consumir. Queso fresco se llamaría en estos momentos. Pero para que tenga otro sabor el queso, siempre se lleva 30 días. Un estacionamiento de 30 días, dándolo vuelta. Yo lo hago en heladera, en heladera familiar. Y siempre que quede en la parrilla. Y bueno, y no tiene que haber otras cosas dentro de la heladera. Solamente tiene que estar el queso. Porque si no, como consume todos los olores y no queda buena presentación y buen sabor. Bueno, y acá tenemos con el dulce membrillo listo el queso. Lo vamos a cortar acá. Las obras de captación de agua serán también sobre el río del Bermejo. Con el objetivo de ampliar sustancialmente el desarrollo del cultivo. Bueno, y nos encontramos acá en el Departamento General de la Madrid. Acompañada, por supuesto, del Intendente. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo anda, Luis Orquera? Bien, buen día. Pero muy bien y gracias por visitarnos en este día tan importante que es para nosotros los castelinos. Que es el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, 16 de julio. Claro, vimos todos los preparativos de los vecinos, de la gente. La gente se prepara mucho para una comunidad religiosa por excelencia. Lástima que con la pandemia no podamos hacer todas las actividades que se hacían anteriormente. Pero bueno. Y ahora nos encontramos en el Rincón del Toro, que es una de las bellezas naturales que tiene nuestro departamento. Tenemos tres sitios, que es el Cerro del Toro. Es la reserva arqueológica más importante de la provincia. Estamos trabajando. Antes estaba en manos privadas. Y el gobernador tomó una buena medida, entendemos nosotros, y que pasó al municipio conjuntamente con la Quebrada del Gueso. La Quebrada del Gueso es otra belleza natural que tiene nuestro departamento. Que fue muy conocida por el tema del Dakar, porque ahí pasaba el Dakar. Eso fue mundialmente conocido. ¿Recomendadas para visitar, Intendente? Absolutamente. Y después por lo rural, el condado. En este momento estamos trabajando en lo que es el camino que hicimos nuevo para el acceso al Cerro del Toro. Y estamos haciendo un parador con un centro de interpretación. Así que el turismo para nosotros es muy importante. Tenemos que mostrar y estamos trabajando en ello. Intendente, cuéntenos un poquito de su historia. ¿Usted desde cuando nació acá en Villa Castelli? Sí, hace tiempo. No voy a decirle edad, porque nos vamos muy atrás. Te digan que si nací acá y listo. Sí, sí. Nací acá y después tuve que emigrar, porque acá no había colegios secundarios. Después me desarrollé, como se desarrolló todas las personas. Y volví al pueblo. Después fui tres periodos diputado. Y ahora, a partir del año 19, soy intendente de nuestro departamento. ¿Y por qué la política, Intendente? Y porque toda la vida hice política. Yo milito de muy joven, muy temprana edad y un modo de vida. Entendemos que con todo el empeño que le hemos puesto nos ha ido demasiado bien. Entonces, por eso seguimos y tenemos ese trabajo comunitario con la gente. Exactamente. Que es de poder llegar y, gracias a Dios, tenemos un buen equipo de trabajo, con los secretarios, con todo el gobierno municipal, que trabajamos a diario y tratar de llevar soluciones. Eso hace que trabajemos a diario con la comunidad y con todo el tema de la pandemia, que lo tenemos controlado, pero está. Intendente, ¿programas, proyectos? Estamos haciendo a full el tema del programa Angeleli, que son mejoramientos de vivienda y, en otros casos, viviendas completas. Acá la gran demanda es de los mejoramientos de vivienda porque hemos hecho un censo que arrojó una medición que tenemos que hacer ampliaciones en las casas. Porque la gente ya cuenta con baños, cuentan con esos servicios y tenemos que hacer ampliaciones. Esa es la mayor demanda, que estamos trabajando en eso. Después tenemos un plan de asfalto y, actualmente, tenemos todos los programas nacionales y provinciales en funcionamiento. ¿Intendente, en cuanto a la agricultura? Estuvimos trabajando hace como 15 días con el ministro Carleoni por el tema de la captación de agua. Tenemos el agua de deshielo, que es del Famatina, que es la mejor agua del oeste, pero tenemos que hacer un trabajo importante en lo que es la toma del agua porque, a veces, no recogemos toda el agua. Después el río del Bermejo, que es de regadío, también vamos a hacer una obra importante para que la gente, en la época estival, pueda regar con ayuda de las perforaciones y no tenga que esperar que pase tres meses para tener el agua. Y con agua buena, digamos, limpia. Intendente, ¿esto de alguna manera reactivaría la actividad de los pequeños productores? Sí, sobre todo el tema del alimento para los casos de invierno, que cuenta con poco alimento. Nosotros tenemos acá el mejor cordero, mejor que el patagónico. Mirá lo que te digo que es importante, porque el patagónico está muy bien vendido a nivel país, pero este obedece a las pasturas desde acá, a Jagüé, por un tema de pastura. Son riquísimos los corderos, son magros y tienen muy buena aceptación en la comunidad. Y nosotros trabajamos con el turismo, entonces vamos a poner en valor eso para venderlo por piezas, envasados al vacío, que tenga una cierta presentación. Trabajamos con cenazas, por ejemplo, por el tema de la altura, se da muy bien la vid. Y entonces tenemos, en todos los casos, tenemos que poner en valor. Hay un productor, que lo entrevistaron ustedes, que hace un trabajo especial con los racimos de uva para que tengan el mismo tamaño, si uva de mesa se puede vender. Nosotros tenemos, digamos, el Valle del Bermejo es la única posibilidad de desarrollo que tiene la provincia productiva, porque tenemos tierra y agua, cosa que en otros sitios la naturaleza no ha sido generosa y no le ha brindado. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad. Lo que sí tenemos que capacitar a nuestros productores y a nuestra gente en el buen utilizo del agua, de no regar por manto, de mejorar con menos agua, mayor cantidad de riego. Es un tema cultural que lo estamos tratando a través de las capacitaciones para mejorar la producción, que sea mayor con menos capacidad de agua. Exactamente. Cuidar. La población de Villa Castelli es mayormente rural, pues es una zona netamente productora. Existe un gran reservorio natural y arqueológico digno de visitar y disfrutar, como lo es el Sello del Toro, lugar en el cual nos encontramos. Sello del Toro La Secretaría de Agricultura posee en Villa Castelli la granja experimental Sol Bermejo. En la que se realizaron numerosas experiencias productivas, como producciones de semillas y en la que se probaron también nuevos productos y plantaciones. Ahora estamos haciendo en poda, trabajando en la poda y después vienen los abonos químicos, los fertilizantes, abonando la tierra y después, bueno, las aradas y los riegos que son cada 20 días, se riega cada 20 días y después ya cuando viene el brote hay que desbrotar, desniatar, sacar todos los barbijos, todos esos vástagos machos que se van en vicia para que la uva salga muy buena calidad. Bien, ¿y cómo hace con el agua, Lito? Y el agua, acá se dan 7 horas de agua por hectárea, esa es la proporción por la cantidad de horas, 7 horas por hectárea, yo tengo 3 hectáreas, así que ahí, y no hay estanques, se riega de día y de noche, la hora que los corresponde. Sí, no hay problemas con el agua ni nada. No, no, en esta zona no, en esta zona no, y agua dulce, agua de los de hielo del Famatina. Ah, bien. Sí, 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 no es agua salada, no, es agua dulce, dulce, como agua mineral casi. Perfecto. Sí, 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 muy poquito le faltaría para, sí, muy buena agua, cristalina y buena. Bueno, y esa agua, esa agua dulce, esa calidad de agua, ¿le da algo especial a las plantas? Claro, es especial para las plantas, porque no trae arcilla, no trae greda, no trae ningún tipo de mineral de sulfato de cobre ni nada, todo muy, muy bueno. Sí, es de los de hielo del Famatina, no es como el agua del mar o del río este, que este viene con arcilla, entonces hay distintas, y por eso es muy bueno. Y encima el clima acá, el clima seco, porque usted tiene una, por ejemplo, Córdoba, por otra zona que es llovedor, llovedor, y para la uva se pudre, el agua no pudre, y no tiene grato, es húmedo, y le engarra hongos y un montón de peste, como ser colonia Carolla, hay en zona de Córdoba, ahí buscan las... Claro. Hasta mismo chilecito, hay días que es una zona del departamento de chilecito, cuando es llovedor y se empieza a poder el uva y no la pueden vinificar, sea vinagra, agua chiente, y salen mal los vinos. Acá es un clima seco, lloven una vez, dos veces al año. Y bueno, las variedades que tengo ahí, para vinificar, está la torronte y la balmacilla, la balmacilla, y de ahí para consumo fresco está la suprema, la rengló, la cardenal, la flea, esas son uvas de mesa, consumo de mesa, para, mejor dicho, para exportar. Y de ahí dos o dos que son para vinificar, que es la torronte y la balmacilla. La balmacilla. Sí, esas son dos para vinificar. Y bueno, y uno va así, tiene un intercalado un poco, como para poder, este, si no pegamos una en la otra, estamos saliendo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y de ahí trabajando, buscan de gente, o utilizan cuando solamente para exportar, o con toque de levantar la cosecha, se paga la gamela, el tacho, y 20 kilos, y se le echa el camión, y bueno, cuando ya está en grado, el enólogo viene y saca las muestras, y dice, ya está el grado, ya está en condiciones, se la levanta la cosecha. Bien, Lito, también me decías que por ahí vendes en la calle, cuando vas. Por ofertas, sí, y bueno, y así porque se me avanza y pasan, son varios kilos. Yo en estas tres hectáreas, hasta el momento, porque me faltan muchas fallas, levanté 74 mil kilos. Lito, ¿y a quién vendes la cosecha? A una bodega, que es una sapén del gobierno, algo de que para bienificar, y otro poco es para el consumo, para exportar, para la venta, al menudeo, sino en feria, al mercado, y en esa zona de Chamical, para la zona de La Rioja, para allá no hay plantaciones, no hay uva, nada, ya sé que busco la zona que la gente consume, y ir a domicilio, porque voy por la calle y voy ofreciendo, y la gente va saliendo. Claro, y los que te escuchan salen y te compran. Sí, sí, y hago oferta, veo, y le pongo una bolsita, tanto el kilo, y van comprando, van comprando, y bueno, y así vamos siguiendo por Manzana, calle, cuadra por cuadra, y hasta terminar con el vengo, vuelvo al levanta cosecha y vuelvo a salir otra vez. Lito, ¿y qué esperas para más adelante? ¿Cuáles son tus expectativas? Y seguir trabajando con esto, porque ya más o menos uno hace un ingreso, tiene unos pesos, porque casi 700 mil pesos ha sido por la cosecha que entregué para vinificar. Para el mercado usted lleva 300 cajas y son 170, 180 mil pesos, y usted en otro lado no lo va a conseguir, así nomás, por junto. Sí, uno muestra en el sacrificio, compra el camión, compra todas las herramientas, y hasta que uno se echó, bueno, y ahora ya estamos sobre, queriendo mejorar un poco. Queriendo reflotar y salir un poco de las deudas y de todo lo que te hiciste. Claro, sí, sí, sí. Solo. Para salir a venderse hay que tener el BTB, hay que pagar el BTB, el impuesto ese para... Sí. Y bueno, y el camión tiene todas las condiciones listas por los controles, llevarse dos morgueras, matajuegos, seguro, antesegundo, tercero, dejar todo en condiciones, el camión puede salir porque no puede andar así nomás. Sí, sí, y los impuestos todo pago para no tener problemas. Actualmente se preparan implantaciones de frutales en toda la zona que dan muy buen resultado. Y sobre todo necesitan mucha mano de obra, lo cual resulta muy importante para las familias del lugar. Susana, bueno, sin dejar de lado todo lo que es regional, vos en un poquito estás como más modernizada con todo lo que es la maquinaria para la elaboración de lo que es, bueno, el dulce de leche y todos los dulces. Pero me gusta porque no se pierde eso, como te digo, eso regional, lo orgánico de los frutos y del producto que usás para fabricar tus productos, valga la redundancia. Nosotros siempre queremos ir avanzando de a poquito. Bueno, siempre la presentación, siempre sigue artesanal. Sí, los productos son muy sanos porque no tienen químico, nada, son frutas que nosotros la cosechamos, no le ponen químico ni nada a la tierra, es natural. Y bueno, sí, hemos dejado la paila, pero no la dejamos mucho, ¿eh? Porque el dulce a paila, en la paila, tiene un sabor especial. Un sabor diferente, totalmente. Sí, sí, siempre estábamos usando la paila más allá. Producimos un poquito más cantidad, más rápido el trabajo con la máquina, pero a la vez siempre estamos con la paila. Sí, avanzábamos un poquito. Claro, eso es lo bueno. Ahora, Susana, decime, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, la de ustedes, de tu familia, porque veo que tu familia es la que colabora, están todos juntos en esto. ¿Qué más te gustaría tener? ¿Más maquinarias? ¿O quizás un comercio? No sé, ¿cuáles son tus expectativas de aquí al futuro? El futuro que yo me imagino. Yo sé que esto es un trabajo de hormiguitas, porque no se hace de un día para otro. Hace 17 años que venimos de este emprendimiento. Hemos tenido altos y bajos, pero nunca bajamos los brazos, porque esto es lo que nos gusta. A nuestros hijos les gusta. Y nosotros queremos tener un comercio, tener más maquinaria, poder elaborar más cantidad, poder dar trabajo. Ya que vivimos en un departamento, que esto sea conocido, conocido por las otras provincias, que se conozca por la provincia de La Rioja también. Me gustaría tener eso, un comercio donde mis hijos después puedan seguir haciendo lo mismo que yo venía haciendo con mi esposo, con Gonzalo. Exactamente. Y lo bueno que me decís, que hay mucho turismo en el lugar, que ya te conocen, que no hace falta hacer la publicidad, me decías recién. Ellos ya saben quién es Susana hacer eso, te encargan ese paquete que armás para el turista. O sea que bueno, ya tenemos, ya hay mucho. Por ahí falta lo otro, ¿no es cierto? Sí, ya falta menos, falta el comercio. Exactamente. Hacer un local donde tengamos las cosas, porque yo acá sí los espero, pero me gustaría tener un local con vidriera, con stand y donde la gente viene, entra y lleva el producto. ¿Sos de participar en las ferias en la capital, Susana? Sí, 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 sí. La parte de agricultura, ganadería de La Rioja, siempre me llevan para representar a La Rioja. Cuando es el día de La Rioja, voy como artesana de acá de la zona, ¿sí? Ah, perfecto. Y de ahí con ley caprina, voy a enseñar todo lo que es la pastrición de la leche por la provincia y a veces representa la provincia de La Rioja. Susana, ¿tiene un nombre esto, este emprendimiento? Sí, así es. El nombre lleva de los hermanos callizos, Tambo Caprino, hermanos callizos de Villa Castell. ¿Por qué los hermanos callizos, Susana? Por mis hijos, por mis dos hijos, por Alicia y Hermilio. Ah, bueno, sí, sí, entonces Alicia y Hermilio van a tener que seguir con esto. Susana, bueno, la gente te va a ver acá en el programa de Agricultura Cocina, pero necesitamos saber si te pueden seguir en alguna página, Facebook, Instagram. Sí, por Facebook me pueden seguir, Susana Cerezo, o si no, también me pueden llamar, puedo dar el número de teléfono, por alguien viaja y que viene por estos lados, me llaman, yo los tengo los productos, le hacemos conocer el Tambo también. Es el único Tambo que es de la zona. Ah, perfecto. Y de La Rioja hasta el momento. Estaban haciendo otros tambos en Milagro, pero no se hicieron terminar. Me encantó, muchísima suerte entonces en todo. Gracias por recibirnos. También dar las gracias a ustedes por venir y bueno, y al Intendente, porque él me llamó, me dijo, tenés que estar presente y yo siempre estoy presente, me gusta estar, me gusta compartir lo que nosotros hacemos y le dije que sí. Así, gracias a todos, gracias a ustedes. Por favor, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte, nos vamos a estar viendo seguramente. Seguro que sí, que Dios los bendiga. Acá vamos a hacer el flan de leche de cabra. ¡Oh, chiquísimo! Huevitos caseros, cuatro huevos, vamos a poner medio litro de leche y vamos a poner 200 gramos de azúcar. Perfecto. Y vamos a hacer el caramelo para poder hacer el flan. Y vamos a hacer la crema chantilly, vamos a hacer una cremita con leche de cabra para hacer la decoración del flan. Por supuesto, todo con leche de cabra. Todo leche de cabra, todo natural. Bueno, acá tengo los huevitos. ¿Huevos caseros? Huevos caseros, vamos a poner cuatro huevitos caseros. ¿Ven que acá están las yemas bien amarillas? Sí, sí, sí. Son bien caseritos. Esto batimos. Batimos. Vamos a poner el azúcar. ¿Cuánto le ponemos de azúcar, Susana? 200 gramos. Bien. Está bien batido. Ahora introducimos la leche, ponemos la leche, agregamos la leche. Vamos batiendo. Leche de cabra, por supuesto. Leche de cabra, leche de cabra. Acá ya tenemos listo el caramelo. Bien, el caramelo, Susana. Ponemos la azúcar. ¿Cuánto de azúcar? También lo mismo, la misma cantidad. Yo le pongo 200 gramos. Llevo baño María. Ah, baño María. Baño María. Bien. ¿No se le agrega agua, el azúcar? No, no, yo lo hago con azúcar nada más. Solamente. No, de que a algunos le agregan vainilla, le agregan un poquito de agua. Bien. Yo solo azúcar nada más. Y se empieza a cristalizar. Sí. Y ahí estaría listo. Ya estaría listo el caramelo. Bien. Es lo único que se hace. Lo único, es muy fácil. Muy oye, sé yo. Ajá, económico. Lo pueden hacer con otra leche. Ponemos acá. Medio litro. Ah, ¿eso fue todo? Fue todo. Ah, pero qué sencillo es en el colmo si no lo hacemos. Claro. Llevamos al horno, acá lo ponemos y dejamos por lo menos una hora o 80 minutos. Y así, tampoco no lo ponemos con una fuente con agua ni nada. No, 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 con nada. Con nada. Bien. Acá tenemos listo. Ahora vamos a desmoldar. Para desmoldar, Susana, es cuando ya está frío. Cuando está frío. Sí, sí, sí. Cuando ya está frío, ya se me desmolda. Ah, buenísimo. Tenés cancha, Susana. Tenga la pinta de ese plan. Muy bien. Y acá tengo la crema también preparada, la crema Chantilly, preparada con la leche heca. Vamos a cortar. Flan con leche de cabra, nada más y nada menos. Me hace acordar mucho a mi abuela. Espero que le guste. Seguro. Seguro. Riquísimo, Susana. Bueno, me agrego que le guste. Villa Castelli es una localidad llena de vida, de trabajo, de fincas por todo el territorio, produciendo maravillosamente. La Secretaría de Agricultura apuesta fuerte en esta zona. Primero con el programa de captación de agua y luego con la implementación de nuevos cultivos y frutales. Y con varietales con gran demanda en el mercado. Lito, y contame, ¿de dónde te nace a vos el amor por la agricultura? Yo vengo del departamento de Chilecito, de Anguinán. Hay una zona 7 kilómetros de Chilecito, que se llama un distrito que se llama Anguinán. Y de ahí mis viejos eran, trabajaban en la agricultura ahí. Y bueno, trabajaba ahí, aprendí bien, trabajar las plantas, cómo se hacen los injertos, las podas, los riegos, en qué tiempo, en qué fecha. Y bueno, ya después me vine para acá, que me dieron por parte de mi madre, que es de esta zona, y me dio la herencia de la tierra. Y bueno, y ahí me puse a trabajar. Y por eso más que me gusta trabajar. Y otros ingresos también, porque usted viste que si uno se pone a vender diario, ya no va más. ¿Cómo te fue en la pandemia, Lito? ¿Cómo te manejaste? No, bien, bien, bien. Bien, porque uno para afuera, uno a la calle no salimos, así que acá no me puedo contagiar. Y bueno, y el gobierno, lo compro la uva acá, la ZAPEN. Ah, bien. Sí, sí, los compro la uva, así que no, y poco me sale, no me sale ni mucho, porque no se podía tanto ventilarse en la calle. No, 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 pero por ahí, por ahí te, uno y molestando a otro. Claro, se te complicaba en la venta y en todo eso, entonces... Claro, claro. Uno no quería molestar tanto al gobierno, al joven de la zona, viste, la pandemia, viste. Claro, claro. Ser un poco consciente de lo que pasa. Sí, todos tenemos que aguantar lo que venga. Aguantar, sí. Pero lo llamaste y estamos saliendo, si Dios quiere. Sí, sí, está todo trabajando, no hay problema. Y seguís con las mismas ganas de... Sí, sigo trabajando. Claro. Una vez que estoy bien, no estoy enfermo, no tengo ningún tipo... Nada. No tengo vicio, no soy chupador, ni fumador, ni timbero, ni nada. Nada. No, 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 no. Así que no tengo problema, no, 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 no me dedico a ningún tipo de cosas. Lito, cuénteme, porque bueno, usted iba y venía, me contó al principio hasta que decidió instalarse acá, en Villa Castelli. Bueno, ¿y cómo lo recibió la gente? La tierra, evidentemente, muy bien. No, y la gente, la gente muy buena, solidaria. Es como todo, pueblo chico, ahí le llama la atención y bueno, si a alguien le pasa alguna cosa, todos colaboran. Colaboradores. Muy solidarios, sí, sí, en ese aspecto, sí. Hay que tratar de sumar, de sumar a la gente, trata de tener amistad, de ser solidario. Sí, porque aparte estás solo, o sea que, del vecino necesitas. yo tengo, acá tengo un montón de amigos, la mayoría son caras rotas, que son los amigos míos, este que jodimos todos los días, y cuando me voy a Chilecito por una semana, ya me están preguntando, que a dónde andas loco, que qué estás haciendo, que a dónde ir, que mil cosas, o quién sabe qué voy a hacer. Buena gente, buenos amigos, Claro, es porque me tienen en cuenta, echan menos lo que no estoy. Exactamente. Bueno, Elito, ha sido un placer estar con vos, muchas gracias por habernos recibido, la verdad que te admiro, venirte solo, dejando familia, todo del otro lado, y empezar con tu, con este emprendimiento, que así sea pequeño, como vos me dijiste, pero bueno, no deja de ser. Y gracias, y gracias, y gracias por la visita, y ya saben, no se pierdan, para las cosechas, y estén en la producción, desean una vuelta, porque acá yo les voy a... Nos venimos, nos venimos todos a Villa Castelli, nos venimos a Vallermoso, sí, acá a la finca de Don Lito. Sí, acá vengan, vamos a, algo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Y me avisen con antes, para esperar con los brazos. Por supuesto. No hay ningún problema. Muchísimas gracias, Lito. Fuente con un amigo acá, que acá no hay problema. Muchas gracias por todo, y gracias por la visita. Hoy cocinamos, cordero al disco. Les voy a comentar, por qué yo elijo de esta forma, el cordero, y la cocción al disco. En esta zona de Villa Castelli, tienen una rica carne, es una carne muy magra. Tradicionalmente, se elegía mucho el fuego, porque ancestralmente, el fuego fue uno de los primeros, en cocinar una carne, que le dejan, un sabor intenso, el ahumado, la buena leña. pusimos el cordero a sellar, durante cinco minutos, en fuego alto, con aceite de oliva, y un poco de aceite vegetal, para luego levantar el fondo de cocción, con un vaso de cerveza y pa. Trajimos verduras, de acá de la zona, muy ricas en colores, y en sabores. Especias como, el ají molido dulce, pimentón, y ajo en polvo. Cortamos las verduras en juliana, todo en un gran tamaño, para que no se desarme, que tenga su sabor, su color, y su textura. Zanahorias, cebolla, morrones, papas y zapallos, las cortamos en cubos, dos por dos. Y comienza el proceso de cocción, agregando las verduras cortadas, ya en juliana, al pernil de cordero. Luego de eso, le agregamos el resto de cerveza, para así ponerle el tomate, que genere la salsa, y ponerle la papa y el zapallo. Dejamos que termine la cocción, en 15 minutos, a fuego suave, para que no se arrebate. La presentación, la hicimos en un plato blanco, presentando un pernil, con las verduras, con sus colores a vivo. Decoramos con un poco de aceite de oliva, pimienta, y perejil cortado a mano. Intendente, un día a día suyo, porque vimos que además del día festivo, y de que la gente está abocada a eso, por el día de la Virgen del Carmen, vemos que usted no deja de hacer sus cosas, su actividad, y su tarea, por supuesto, su tarea diaria. ¿Cómo es un día del Intendente? Bueno, particularmente nosotros somos una comunidad pequeña, primero nos conocemos todos, y es un encanto trabajar, porque la gente, tenemos la cotidianidad del saludo permanente. Lo hicieron con nosotros, cuando llegamos, todo el mundo nos saludaba. Se desarrolla de forma diferente, sabemos por ejemplo, y son solidarios, al conocernos todos, tiene la amabilidad, de ser solidario con el que está enfermo, es una comunidad muy solidaria nuestra, y tenemos muchas ventajas con eso, y lo mejor que tenemos para ofrecer nosotros, con el tema del turismo, si bien tenemos que capacitar, es la amabilidad de nuestra gente. La hospitalidad importantísima. Eso yo creo que es un potencial enorme que tenemos en nuestra comunidad. Y el día a día, yo trabajo todos los días, porque si no me ven en el municipio, me ven en mi casa, o sea, tenemos un trato cotidiano, que eso no se da en otras circunstancias, en otras ciudades, y yo valoro mucho ese trato, porque tenemos un trato familiar. Sigue siendo el vecino de al lado, el del frente, al que saludamos todos los días, como dice usted, no olvido eso, y eso es muy importante, supongo que para la gente también. Sí, 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 y bueno, tenemos esa suerte, digo, que a mí me encuentran en mi caso, me encuentran en el municipio, me encuentran en la calle trabajando, y nos paramos a hablar, así como cualquier vecino, eso yo valoro mucho, esa circunstancia de, por eso digo, el mejor potencial que tiene nuestra comunidad es su gente. Intendente, me hablo de puntos, muy importantes, turísticos, y dignos de visitar, y de disfrutar, ¿qué más me puede contar de ellos, de un túnel? ¿Puede ser? Sí, el túnel, yo le decía anteriormente, que nosotros teníamos del otro lado, el Famatina, y tenemos agua de deshielo, y para llegar a nuestro departamento, a través de un canal, pasan por un túnel, que es una belleza natural, que también tiene nuestro departamento, y que incluye las siete maravillas de nuestra provincia, que vamos a competir con toda la provincia, espero que nos vaya bien, y el otro tema que les quería decir, que no me van a dejar mentir, que le hemos preparado un cordero ahí en el túnel, para que disfruten, y no nos dejen mentir de la calidad, de las bondades que tiene la carne del cordero, en nuestro departamento, y hemos trabajado mucho también, con el tema de los artesanos, los artesanos nos hemos capacitado, durante muchos años, y han aprendido a hacer el curtido del cuero, que es muy importante, tenemos artesanos a nivel nacional, que han logrado premios, como en la rural, como en la fiesta del poncho de Catamarca, porque aprendieron a trabajar el cuero, y hacen muy buenas obras del cuero, y después en la parte productiva, hay una señora, que también la capacitamos, a hacer los quiesos de cabra, y de oveja, y ha logrado un muy buen producto, en los dulces también de nuestro departamento, porque la tierra ofrece una fruta muy buena, de muy buena calidad, entonces eso procesado, llevamos a un punto, que hace unos dulces de muy buena calidad, Sí, creo que estamos hablando de Susana, los dos. Susana, una gran productora, una gran productora, y es un trabajo, que hace un trabajo familiar, con su familia, nosotros le pusimos el tema del tambo, para que se pudieran desarrollar, y lo hacen bastante bien, así que, esos son los orgullos que tenemos, de nuestra gente, tanto los artesanos, como la parte productiva, los dulces, los quiesos. Bueno Intendente, muchísimas gracias por recibirnos, la verdad que, todo lo que dijo es así, la gente es, es muy hospitalaria, es muy amable, muy contentos, de visitar estos lugares, maravillosos, y la verdad que, altamente recomendables, bueno, y seguiremos visitando, Villa Castelli. Los agradecidos somos nosotros, por permitirnos difundir, tanto en las bellezas naturales, como el cordero, como los dulces, así que, son siempre bienvenidos, a nuestro departamento, cuando quieran, y de parte del, del gobierno municipal, del secretario de turismo, agradecemos la visita de ustedes, y estamos de disposición, cuando lo requieran. Muchísimas gracias Intendente. Gracias. En esta tierra, el futuro, está a la vista, se palpa, se siente, se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!